Con Príncipes Vallenatos Yo le vengo a invitar Y a todos los colombianos Que se vengan a bailar Con sus velas y sombreros Y a la Feria Nuevo León Para que gocen y bailen Al ritmo de mi región Primero sonó la caja Guacharaca y amadores Pero nos faltaba algo Lo importante del folclor No viene el acordeonero Y la fiesta va a empezar La gente desesperada No dejaba de gritar Traigan acordeonero Traigan acordeonero Traigan acordeonero Traigan acordeonero La gente desesperada Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Che Dani Solo, solo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Con principios Con principios Vallenatos Pero nos faltaba Pero nos faltaba algo Lo importante del folclor No viene el acordeonero Y la fiesta Y la fiesta va a empezar Que hay ganar Que hay ganar acordeonero Que hay ganar acordeonero Que hay ganar acordeonero Yes